Todos sabemos que ir a la escuela a pie en bici es bueno para la salud, bueno para el planeta y súper divertido. Y que estar atorado en largas filas de auto con el motor encendido es frustrante, es una pérdida de tiempo y causa problemas de calidad del aire y de seguridad. Pero para aquellos que viven muy lejos de la escuela, tienen que llevar niños pequeños o tienen que ir al trabajo después. Puede parecer que no hay más remedio que sufrir los congestionamientos a la hora de dejar y recoger a los hijos en la escuela. Lo irónico es que es un círculo vicioso, formamos parte del tráfico en el que estamos atorados. Pero estoy aquí para darle otra idea, estacionarse retirado y caminar a la escuela. Elija un lugar y una ruta desde unas pocas cuadras de distancia, tan lejos de la escuela como tenga tiempo y energía para caminar. Estacione su auto y camine con sus hijos o reúnase con otros padres y niños que puedan encargarse de los suyos mientras usted se dirige a otro destino. El tiempo de caminar permite que los niños descarguen energía antes de entrar en un salón de clase estructurado. Ayuda a crear calles más seguras, un aire más limpio y a tener un acceso más tranquilo a la escuela. Puede ser un momento para mantener conversaciones de calidad, observar la naturaleza o mirar a las cosas interesantes del vecindario. También es una forma excelente de practicar la seguridad al caminar con los alumnos más pequeños. A los estudiantes mayores les encanta su independencia. Se le podría dejar en casa de un amigo o en una calle tranquila sin grandes intersecciones para que recorran el resto del camino a pie. En muchos casos, lleva menos tiempo estacionarse y caminar que estar sentados en una fila congestionada. Puede haber momentos o situaciones en las que estacionarse y caminar no sea una opción. Pero no se trata de una solución de todo o nada. Si la mayoría de los padres que manejan a la escuela optaran por estacionarse y caminar tan solo uno o dos días a la semana, imagínese cuánto menos tráfico habría en la zona escolar y cuánto más segura sería tanto para conductores como para peatones y ciclistas. Puede ser que su escuela ya cuente con un punto de encuentro del autobús escolar a pie, en inglés walking school bus, para los días de ir a la escuela a pie o en bicicleta, donde usted o sus hijos podrían probar estacionarse y caminar. Si no es así, considere la posibilidad de instaurar un punto usted mismo, aunque sea solo por un día a la semana o al mes. Sí podemos hacer una diferencia, un vehículo y un paso a la vez.